Acaba de haber un remar lamentable en Guanajuato, hasta los días de una sesenta de jóvenes y tuvo que beber con consumo de droga. Entonces, eso que se está combatiendo allá y que no queremos que se extienda, o sea, no hay consumo de droga en Oaxaca, no hay consumo de droga en Chiapas. Incluso existe consumo, pero no es un problema, o sea, no existe consumo de droga en Yucatán, no existe consumo de droga en Campeche, pero incluso en Sinaloa, en Jalisco, no hay ese consumo de droga, es tráfico, pero no hay consumo de químicos. El problema en Guanajuato es que, por razones que deben de seguirse analizando, creció el consumo en jóvenes. Y fíjense que estamos hablando no de todo Guanajuato, sino del corredor industrial. Pero con todo lo que se pueda decir de Zacatecas o de Michoacán o de Jalisco, no es lo mismo, porque no tienen el consumo que hay en Guanajuato, ya ni hablamos de Querétaro, no hay consumo. O sea, sí hay, pero mínimo, nada. ¿Cuántos pierden la vida en México por sobredosis? Muy pocos, muy pocos para los 100 mil que pierden la vida en Estados Unidos y jóvenes. Entonces, es muy claro cómo enfrentamos eso, cómo prevenimos hacia adelante. Bueno, fortaleciendo valores, atendiendo a los jóvenes, manteniendo la integridad en las familias, en la familia en el sentido amplio, moderno, para que nadie vaya a pensar que estamos nosotros solo pensando en la familia de antes. No, la familia tiene que ver con la fraternidad, que tiene que ver con la solidaridad. La familia es la principal institución de seguridad social en nuestro país. Así, con todo respeto y de manera fraterna, porque tenemos todos que ayudar. En el caso de Estados Unidos tienen que revisar ese modo de vida en donde los jóvenes apenas están en la adolescencia y ya se salen de la casa. ¿Y qué se les ofrece afuera? Es algo parecido al absurdo este de negar la posibilidad del estudio a quienes no tienen para pagar colegiatura. ¿Por qué? Es un absurdo, una estupidez. Bueno, porque la escuela es como el segundo hogar. Si hay problemas en la casa, en la escuela, con los amigos, con los compañeros de estudio, con los maestros, se socializa y se encuentra apoyo, solidaridad, fraternidad. Entonces, pero si se vive solo, pues ¿a qué se recurre? A la droga pensando que ahí se va a encontrar la felicidad. Y eso, pues es efímero, eso produce más infelicidad. Eso no resuelve nada, es un callejón sin salida y causa la muerte, la adicción ahora de estas drogas. A los seis meses pierden la vida los jóvenes. Esa es una situación gravísima. Entonces, nosotros tenemos algo, por eso somos potencia, porque tenemos una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. En ese sentido somos potencia en el mundo. Eso es lo que nos salva. Nuestras culturas nos han salvado siempre. Entonces, hay que estar insistiendo, no al consumo, ayudar en eso. Y no avergonzarnos de nuestro pasado, de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, de nuestras culturas, de nuestras lenguas. Acabo de estar en Oaxaca y hay creo que 16 lenguas que están vivas, pero hay una lengua que se está perdiendo de una etnia, donde cuando fui hace 10 años, pues en 2007, 2008, más, entonces ya tiene más, que visité todos los pueblos. Fuimos a unas comunidades y ya nada más habían 20 o 25 que hablaban la lengua de esa etnia, de esa cultura. Ya iba a desaparecer. Y ahora que fui pregunté, estábamos allá en la Sierra Mazateca, y me dijo Salomón al gobernador que ya nada más quedaban cuatro que hablaban la lengua de sus mayores. Entonces, ahí le dije, doble beca para los jóvenes y los cuatro ancianos, maestros, y el que tome clases y aprenda la lengua, doble beca. Porque nuestro pasado está lleno de valores, no nos trajeron la civilización como nos han hecho creer los europeos, no quiere decir que todo fue barbarie, pero ya nosotros teníamos de tiempo atrás culturas milenarias, grandes civilizaciones. Y por eso el mexicano hasta ahora tiene una idiosincrasia excepcional, por eso somos una potencia. Vayan a Estados Unidos y pregunten quiénes son los mejores trabajadores de la construcción. Los mexicanos y precisamente mixtecos y los mismos Otomí y los trabajadores de la construcción del Estado de México, de Hidalgo, son excepcionales. Eso no lo tienen en otras partes, entonces cuidar eso, fortalecer nuestros valores, nuestros orígenes, y hacer a un lado toda esa supuesta concepción de la civilización y de la modernidad. Todo esto que se sintetiza en que le digan a alguien naco, que viene de Totonaco, el desprecio de quienes construyeron un tajín, nada más, pero para dominarnos, para someternos, tenían que negar nuestro pasado. Eso no sólo se da en México, sino se da en todo el mundo, el que conquista, el que invade, el que coloniza, tiene que negar o tiene que buscar una justificación para llevar a cabo lo que está en el fondo. ¿Qué es lo que está en el fondo? El despojo. ¿Para qué vinieron los europeos? Para buscar oro. ¿Dónde se lleva a cabo la primera fiebre de oro? Pues aquí. Entonces, ¿cómo se justifica eso? Pues hablando de que vienen a civilizarnos, porque nosotros éramos unos bárbaros. y tenemos que tomar en cuenta que somos herederos de un pasado glorioso, de culturas extraordinarias, y porque eso es lo que nos mantiene, eso es lo que nos protege. El ejemplo este que les estoy poniendo sobre lo del consumo de la droga. ¿Es el gobierno? No, el que ha mantenido a raya lo del consumo masivo de droga en México? No. No, son las organizaciones sociales, no. No, son las culturas en nuestras familias, en nuestros pueblos. Porque existen estos valores, se mantienen y eso hay que conservarlo, no olvidarlo. Porque, imagínense, si a nosotros nos azota una pandemia de consumo de droga en nuestros jóvenes. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué viene asociado con el consumo de la droga? Pues el comercio, no, la venta. Estos muchachos que asesinaron hace dos días en Guanajuato, fue por el consumo, porque le fueron a comprar a alguien que estaba vendiendo droga en un territorio que pertenecía a otra banda. Entonces, evitar eso, evitar eso, y eso pues sólo con amor. Con atención a los jóvenes, con apapacho, que los jóvenes tengan posibilidad de trabajo, tengan posibilidad de estudio, que no se sientan solos, que no haya vacíos, que puedan ser felices sin la droga. Eso es importantísimo. ¿Y de la marcha de los que recibieron, nos dice que no se sientan solos, no se sientan solos, no se sientan solos, no se sientan solos, no se sientan solos. Sí, sí, sí. No, pues los familiares están expresándose, manifestándose, pero yo creo que hay que ir al fondo, siempre hay que ir a las causas, hay que ver qué sucedió ahí, porque esto no es nuevo. Ayer estuvo aquí el gobernador hablando con la secretaria de Seguridad Pública. Bueno, pues lo que sucedió es que jóvenes estudiantes, incluso de medicina, fueron a unas fiestas a Querétaro y de regreso, pasaron creo que… Sí, se quedaron a Querétaro y luego se fueron hacia… ¿Hasta Villagrán? A Villagrán y en algún lugar de esto pasaron. Esto es todavía hipotético, todavía no se tiene toda la investigación, se está investigando. Pasaron a algún lugar, supuestamente para la adquisición de droga, de ahí los asesinaron. Entonces, y hay que ver eso a fondo y también cómo fue que en esta región del país creció el consumo, porque no está así en Aguascalientes, no está así en Querétaro, no está así en Culiacán, no está así en Guadalajara y menos en Mérida y menos en Oaxaca y menos en Tuxela. O sea, es un asunto que tiene que ver con el consumo y por eso donde tenemos más problemas de consumo es donde hay más homicidios, están relacionados a mayor consumo más homicidio. Lo de Guanajuato de homicidios tiene que ver con eso, ese enfrentamiento de bandas por la venta de la droga. A veces comentó que incluso se estaba haciendo un estudio que las autoridades de la Secretaría de Seguridad estaban levantando una investigación al respecto del consumo y de hecho anunció que iba a presentar los resultados y ¿cuál no sería? Porque por lo que usted está planteando suena que está relacionado a ese estudio. Sí, estamos trabajando en eso, yo creo que pronto vamos a tener ya toda la información. y esto hay que difundirlo. Son pocos lugares, afortunadamente. Tenemos algo de esto, se estaba dando en Obregón, en Sonora. Por razones de cercanía con Estados Unidos, en Juárez, en Tijuana, en Reynosa, pero tampoco mucho en Tamaulipas, de consumo. Es que son cosas distintas, una cosa es el narcotráfico y otras actividades delictivas y otra y otra cosa es que se consuma la droga. Por ejemplo, sí hay en algunos centros turísticos porque llegan algunos a drogarse y ahí se vende. Pero todo esto tiene que ser parte de una campaña de información constante, permanente en las familias, los jóvenes, un poco lo que se hizo con los vapeadores, de que se prohíben y sin embargo se siguen vendiendo son muchos intereses. Pero pues tenemos que continuar con la campaña en contra de las drogas. ¿Cómo vamos con eso, Jesús? Sí, en la radio y la televisión. Ya tenemos un reggaetón y va a salir en enero ya los próximos proyectos. Sí, eso no dejarlo y hasta me quiero reunir con los dueños de los medios de información. Porque es que eso sí, a lo mejor llegamos a un acuerdo en eso, es muy importante fortalecer la campaña, porque eso nos va a proteger todo lo preventivo. Sí, hay lugares en donde hay grupos constantemente se está deteniendo y se les está combatiendo porque no hay impunidad, pero existen y es regresando al ejemplo de Estados Unidos, pues claro que existe quien distribuye y también combaten, combaten pero sigue existiendo y hay que seguir adelante. Pero lo mejor, lo mejor de todo es que no haya consumidores, lo mejor es alcanzar una sociedad mejor, eso es lo mejor, eso puede ser utópico, puede ser un ideal, pero hacia allá tenemos que ir y esto tiene que ver con valores y tiene que ver con reconocer de que había de manera deliberada un fomento al clasismo, al racismo, al individualismo, a la búsqueda de lo material, del lujo barato, al consumismo, y eso no lleva nada bueno. La felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo. Valores no es triunfar a toda costa, mintiendo, robando, sin escrúpulos morales. Eso es lo que se tiene que seguir atendiendo, una nueva corriente de pensamiento, auspiciarla, porque eso es lo que nos protege. ¿qué más nos ha protegido en México? ¿Cuál es nuestro blindaje, nuestro pasado, nuestras culturas? es lo que nos ha sacado adelante frente a cualquier tipo de calamidades. Ahora mismo, díganme, si no es por nuestras culturas en México que no tenemos el consumo de droga que se tiene en Estados Unidos. Díganme, para los que se creen, ¿no?, de sangre azul, que serán ínfulas de superioridad, racistas. pues eso es lo que nos ha salvado. Ya voy a terminar mi libro nuevo, no les va a gustar algunas cosas, pero algunos, pero estoy hablando de esto, ¿qué? ¿de dónde vino la corrupción? ¿de dónde vino la codicia? ¿de dónde vino, se fomentó el individualismo? está interesante, son buenos temas, vámonos a terminar el